miren miren amigos aquí estamos miren yo de necio queriéndoles mostrar a ustedes pues partes de de acá de El Salvador y bueno y donde vaya un llantero 503 vamos a estar mostrándoles el lugarcito, es que miren ahorita en esta ocasión estamos aquí por el Cerro Verde estamos aquí en casa de unos amigos miren están echando las tortillitas miren ve, que rico miren un montón de tortillas miren ve ay eso me dice algo que como que van a dar frijolitos miren y que usted hace cuanto tiempo echa tortillitas usted todo el tiempo desde que año desde que tenía como 13 años de verdad y usted señorita desde cuanto tiempo desde hace cuanto echa tortillas no de acuerdo y lo bueno que bien risueña echa tortilla y se ríe pero que bien verdad y tiene mucho tiempo viviendo por acá verdad desde que nació también desde que nací también aquí como le llaman acá en Cerro Verde o como aquí es Cacerillo Piedra de Agua miren muchachones miren así es la vía del campo hermosa verdad mejor que la ciudad bueno a mi me gusta y ahí están miren las niñas miren va corriendo miren miren no sabe por donde agarró miren aquí está doña Julia miren doña Julita miren ahí está miren se mira mero oscurito acá pero ahí está así miren eso ahí está ¿cómo ha estado? bien que bien aquí estamos aquí estamos visitándolos ok gracias por su atención verdad aquí estamos pues muchachones verdad gracias por seguirnos a través de este canal llanteros 503 gracias gracias